Guillermo Maza, exministro de Salud durante la presidencia de Elías Antonio Saca, enfrenta nuevamente un juicio para definir si cometió o no corrupción en la construcción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudes de San Vicente. El exfuncionario es acusado de negociaciones ilícitas y los demás imputados, entre ellos varios contratistas, empresarios de la construcción y un abogado, son acusados de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos. Estas acusaciones pasan de una investigación que desarrolló la Fiscalía General de la República a partir de avisos que dio la exministra de Salud María Isabel Rodríguez atendiendo a anomalías que se observaron en el desarrollo de los proyectos de reconstrucción y sobre todo en la inversión que se estaba dando de parte del Ministerio de Salud en la reconstrucción de estos hospitales. Esta defensa está totalmente clara, que no ha existido delito por parte de nuestro representado, puesto que para realizar los hechos es bien confuso, porque la gente dice, mire, el hurto, el robo del dinero a los hospitales. Según datos del dictamen fiscal, el monto total de lo que defraudaron supuestamente los imputados es de aproximadamente 5.1 millones de dólares. Finalmente es el cambio de su Ms. Gracias por ver el video